de vuelta con assassin's creed press do let go start en ingles medio en español la wea es que dejo de grabar porque siempre me da bajar grabar y pene así que lo voy a grabar aunque tenga pocas algún día seré genial y no recuerdo que carajo tenía que ser press hold, speed up speed up, speed up, speed up más rápido, ya así que lo voy a grabar la tercera parte de assassin's creed y puta que es penca la web de navegación me canta, me canta el mar y ya estoy ready y Duncan se llama Duncan tu? la verdad que John Scorsair donde explotó su barco y creo que el sobrevivió nomás la cara de traga traga y y sigue hablando y no dice nada muchas cosas extrañas como que hay que mueva la boca y no diga nada estúpido lag me gustaría tener un pc de esos geniales de esos monstruosos que tienen los hueones bacanes yo no soy bacán yo no soy bacán yo no soy bacán si lo soy, soy genial soy más genial que tú ja y que le pasó? muy prometedor what? espera oh por fin, por fin veré algo parece que veré algo bueno porque tenía pinta de pantalla de Anonymous o play, acción completa porfa, 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 porfa quiero quiero ver a a Desmond quiero saber qué pasó con ese hueón supuestamente está muerto, no? supuestamente wow, genial vamos what? tiene peluca y tiene buen culo dos cosas que podemos asegurar mientras que corre no 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 tengo que apretar un botón yo miro para arriba tras mi techo te voy a apretar algún botón no tiene que habernos eso sí ah creste yo muevo el hueón poner o no uy cómo me pongo en pie, estoy abrotando todos los botones fu request, request 17 Bienvenido al proyecto Sujeto 17 O bienvenido al proyecto Sujeto 17 ¿El proyecto se llama Sujeto 17? O sujeto 17 Se llama el proyecto O el sujeto 17 El que está de pie Oh, esto está Oh, ¿qué pasa? Sí Sí, funciona Ay, puedo hablar con la loca Tente la rica Sí Presta el culo Sí ¿Ya? Mierda ¿Qué acaba de pasar? Quiero entender las cosas Y me da para jugar el juego Para entenderlas Díganme ahora qué pasa Abstergo De hecho Le hay algo de Abstergo Por ahí Oh, ¿qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué onda esta weá? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué carajo pasa aquí? Bueno, seguiré... Verá, ven, se pasivas modificas Aún no entiendo nada ¿Le puede explicar mi perra? Zorra Mujer Niña Maraca ¿Pero qué carajo? ¿Qué tiene que ver esto con salvar al mundo en el 2012? ¿Los asesinos? ¿Quién soy yo? ¿Pero qué hueá? ¿Y por qué no digo nada? ¿Y por qué un compote se marca estergo? ¿Por qué tiene dos manos y dos piernas? ¿Por qué? ¿Por qué usas un gorro y eres mujer? ¿Por qué eres tan suave? ¿Por qué te es tan rica? ¿Por qué usas peluca? Así va francesa la hueána Debe tener olor a hoyo Un tablet Un tablet Un tablet, po hueona Debo apretar algún botón Debo seguirla O voy a seguir al otro La otra Ya ¿Y cómo lo selecciono? Ahí está ¿Qué hice? No me interesa No me interesa Adiós Adiós Puedes apresurarte Puedes apresurarte Estoy muriendo aburrido el juego Ya estás inscrito en un buen juego Por favor Puedes apresurarte Puedes apresurarte Estoy cabreado Estoy cabreado Y ahora que chucha Aquí tanta Un cerebro Ahí ¿Dónde? Ahí está Click No Mentira Ah la cagué Sale de aquí E Ahí sale la E E No llegué al lobby Ya vamos Donde esté bueno El 17 ¿Está ahí el rubio ese? Rubio rico ese Mentira Está loco Están todos locos en este juego Están todos locos Uy Ya ok Vamos Pero tú delante mío Oh Mierda Ay Tengo que ir yo adelante Que penca la hueá Ojalá muestren ahora algo 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 sobre mí Y allá muestran algo más Ah Quiero saber Quiero saber ¿Y por qué Todo francés Qué mierda Encima le daba eso En dos lados 17 Qué onda ¿Qué? ¿Qué? WTF Hablan como si fueran juegos No sé qué onda Bueno Son Exploto mi mente Son juegos Pero En la vida real En otra vida real Ahí no son juegos Hay algo interesante Que salvaría el mundo Ahí no son juegos ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Cállate Botón cúcleo Ahora tengo que moverme yo Puta qué paja Que ya que se mueva Bueno O sea yo no soy Desmond ¿Y Desmond? Quiero saber algo sobre Desmond Me caía también Ahí te he tirado Desmond le fue mal como asesino Y tuvo que trabajar como Mecánico ¿Pero qué quieren hacer? Bésame Ah ¿Por qué sigo haciendo click En esta basura? ¿Qué hice? Hola John Bueno Bueno What the fuck Chava con esa guard Tremendo juego ¿Y quién carajo soy? John En código QR Oh Podría traer el teléfono Y ver qué onda A ver Ahí está Me da paja Traer el teléfono Ya A ver Entonces Recapitulando No sé No sé Qué por recapitular de esto Tengo todo yo en un lugar Con una pantalla gigante Para jugar Algún videojuego Genial Ah Y ahora se conectó Claro Desconectado Conectado Ya Perfecto Y aprieto la E Y seguramente va a entrar Hola Waggamer Ya Y ahora ¿Qué Qué pasa? ¿Qué Qué carajo? Ya Es como un videojuego La webra Consola Po weón Consola La webra Era para salvar el mundo ¿Qué carajo Pasa aquí? ¿Qué Según entiendo Bueno Según no entiendo nada Pero espero que con el paso del tiempo Vaya entendiendo un poco más De qué se trata la historia De la Assassin's Creed 4 Yo no sé No te volví al pasado Bueno Ya Igual me ha entretenido Hoy por fin voy a poder hacer parkour Pero yo quiero saber Qué pasa con Qué pasó Después de que Desmond Prácticamente murió Po Puta la wea Que ponen color Estos weas En su caga el juego Ah Chucha Acaba de empezar Y yo Yo llevo tres partes Y la wea Acaba de empezar Bien Bonita la wea Conchegore Bonita la wea Ay Qué grosero Bueno Ay Ya Cubo La cuba Comunista Comunista Una zorra Tan rápido Tan en todos lados Estas weán levantando Una piedra Una puta Abrir la puerta De tu sala Días puta No escuchar a mis compañeras No estoy en el liceo Por si acaso Haters de mierda Y sigue hablando Y sigue hablando Y la wea Ya lo dijo Ya le Puta la valente Ya quiero jugar No 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 Escucha ya el culio ya se cree asesino ya está pasando película pásate un rollo, pásate un rollo un hombre de tu talla tu talla de calzado talla 50 mira en el culio espera no no puedo golpear no puedo hacer nada donde hay agua encargado? oh brígido ahora puedo correr? vien 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 puedo saltar soy mucho más limpio que esa ramera la wea puta y el culio le tocó una teta para empujarla no creo que te pasa tan cochino ¿y quién es casado? ¿yo? o sea ¿Duncan? Julio el evento va a correr está un poquito más lag que la última vez que jugué a la wea que pasa? ¿hay que comprarle una espada? ¿por qué no le pasa? hay un no sé un un corta pluma un cuchillo de mantequillero para que se quede callado jajaja, una es casita y unusica, no opo stop jajaja, jajaja jajaja uuile un ridículo mate aquí esta la tienda así que hay que comprar algo? jajaja, bueno ridículo, aquí esta la tienda, entonces hay que comprar algo? jajaja, jajaja, ojajaja, jajaja jajaja, jajaja, jajaja jajaja, 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 jajaja y jajaja, 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 jajaja jajaja, entonces, igual voy a tener espada melhor, ojaja, por lo menos yo le hace ocupar, así que Ya, uy que bonita Ah, no, no son celestes El color no es ya tan bonita La espada Es como de diamante Y ahí que hago Ya Ya Confirm Genial Esto bueno es puro, pura arma No, no saben lo que es el arte marcial Creo Ya Vista de águila Rest Rest Ya tengo que ir hasta arriba de la torre Digo de la De esta hueá Carajo Eso que Esto se hace increíble, que bonito Como extrañaba hacer esto ¿Eười? Lo que viene a llorar de la torre Eh Aquí hay Y Y Y ahora Ah, esa ya ¡No! ¡No, po! Puta, no, pero, ah, que salte, el weón, salte de fe ya Puta, puta, la weón, ya Corre, 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 corre No, imbécil Ya Corre, 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 corre No puedo llegar hasta arriba, ¿verdad? Ni de aquí, tampoco Puta Oh, sí, 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 eso No, y de aquí, ah, ahí Y ahora apaga Eso es lo, eso es ingenio Oh, sí Ok, ya Ahora sí Drop Síncroniz Mirándome al otro lado Excelente amigo Excelente, eh Este weón es bueno Este weón es realmente bueno Aplausos Ya, y ahora donde ve la taberna Está Allí Exactamente es allí What? Chucha, no tengo enemigo Pero, pero no, salte ahí Salto de fe Ya 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 Memo ¿Dónde andará? ¿Qué hubiera sido más corto? Cortar por el callejón de ahí Salgan por concha de su madre Ahí va La vendió, la vendió, la vendió, la vendió Ah, buen rabio Creo Creo que Podría Simplemente haberlo pescado y no matarlo Ahora me siento mal por matarlo En serio me siento mal Salgan con chismare Sí, lo maté Porque soy un Soy un torpe No lo quería matar Me da penita Juego se hace increíble Y no mato a gente Corre, creo Baje lampillo Baje limpia Baje Baje sin pelos Y llegué Hola amigo Tengo la plata Ya Ya Ya, ya, ya Llegamos rápido Creo que va a ser algo interesante Porfa No se tienen pinte malos No se tienen pinte malos Eh, guan quiere pelear Ah, el guan peante Ah, el otro guan peante Ah, ese fue el sonido de recién Oh, mierda Da igual le tocó Ya va a tener que pelear Ya, bueno Pelearé nomás Pues ya mano limpia Me decía Clic, 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 clic Si no le voy a hacer clic Clic, 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 clic No voy a apretar nada Clic, 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 clic Se ve como el hoyo Creo que voy a tener que Que, mierda Que hago, counter Algo, no pe Otra vez A ver, ahora Espera Ahí está Ah O sea A atacar Aperto la E Eso Está en cámara lenta Sí No, mentira El lag Golpealo en el piso Pero hago un clic Y no hace nada ¿Qué más? Eso Y con qué rebotó Con el lag Hurt Herir Golpe Eso Knockout, knockout, knockout Clic, 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 clic Counter Knockout Oh ¿Qué onda? Yo no viene más No, ya A puto lo que hay que bajar Eso Oh Y por qué Ahora quieren pelear Los otros huevos Me acayeron Lo bueno Quiero pelear Eso No quedalo En los cocos Eso Oh Matan los necos Matan los huevos Matan los Matan la cabeza Ese huevo Fue un poco Violente amigo No tenía Para qué hacerlo Podría haberlo matado Eso No, espera Ataca Ah, clic, 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 clic Eso Lo bloqueó Lo pescó Le hizo que Choqueó con algo Y el huevo igual Se golpeó Aparece Pega en el piso Pega en el piso Pega en el piso Pega en el piso No tenía para que ser Tan violento ¿Quién güey Oye, güey, güey Choro No me gustó Demasiado malote No, lo tenía que Bler con eso Guernilla de espada Me encima Ah, no Ahora tengo que arrancar Concha Smoke bomb Seis Ah, tengo una bomba de humo Ya, tiremos Tengo una bomba de humo Usemos la bomba de humo Tira seis 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 No tiene una bomba de humo Cuatro Clic Mierda Me están haciendo cagar Y al carajo Con el No, mierda Estoy a tiro Ya Me van a hacer cagar Escapa Escapa Bueno Entiende Ya Excelente Voy a escapar A donde Uy, mierda Igual son rápido Excelente Bien, bien, bien Buena salida Sube Excelente Justo ahí Mierda No, no sirve Debo escapar más Estas guas son buenas Estoy en amarillo Bien Ahora solo debo encontrar Un lugar para esconderme Amarillo Pero donde carajo Me escondo No veo el lugar No veo el lugar Pero no velo Pero no me puedo decir nada Estoy tan concentrado No tengo a tiro Pero ¿Quién me tiene a tiro Por las chucha? no hay nada esconderse nos hacen creer uno para esconderse en todos lados te escondía y hasta debajo de una baldosa ya ahí no sé dónde bien la puta de la wea que no me sigo hola gente ya veo gente pero putas no se crucen creo que voy a escalar esto no ya bien eso confío que estaré en eso estoy en amarillo en rojo amarillo salvado por favor ah puta de la wea ahí hay otra no ya mierda no sé por qué pensé que iba a pasar y hay como mil no entiendo que hay que hacer no sé no sé no sé no sé no sé sube sube pero no no wow salte en la cabeza de uno de los huevanes va a tenerle yo uh uh mierda salte encima de la cabeza de uno de los huevanes parece eso fue totalmente inútil ya como lo hice hermoso lo hice no sé cómo lo hice pero que soy bueno para este juego weón ya así que ahora mi próxima misión es no sé ya a la carajo yo ya termino con esto todo muy bueno no no entiendo bien qué pasa con con orejo quien carajo es el que maneja el ánimos porque parece más como una empresa como parece nintendo ya debería llamarse nintendo entertainment en vez de en vez de de aftergo quizá probablemente salga consola de aftergo en un futuro cercano bueno probablemente esas dudas se vayan saltando a medida que voy jugando el juego y a medida que voy arreglando este lag porque así no sé no se disfruta así que bueno me despido pensando en en qué carajo pasa en este extraño assassin creed bye bye ehh y y y y y y